hola muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a tocar el tema de la figura femenina en su conjunto hoy y como pienso ya has visto en la descripción o miniatura del vídeo voy a tratar la figura femenina en su conjunto debo decir que tengo ya varios vídeos dedicados a la anatomía femenina que te dejo en la descripción de este vídeo y que te invito a que los veas si quieres profundizar un poco más en este tema ya que va a ser muy complementario con este que nos ocupa hoy día ya he hecho un vídeo en el pasado con esta misma óptica sobre el cuerpo masculino en su conjunto que una vez más te dejo en la descripción un link directo hacia ese vídeo donde mi intención es la de darte algunos consejos para que aprendas a dibujar la figura humana de una manera práctica y ágil ubicando ciertos puntos de referencias y conectando miembros como por los brazos y el tórax los miembros superiores de la cintura hacia arriba con los inferiores de la cadera de las caderas a los pies tal y como estás viendo en estos primeros bocetos y es que sé de primera mano que algunos de ustedes están teniendo dificultades para encontrar esos pequeños detalles ejercicios para darle a la figura humana un poco más de sentido que es exactamente el objetivo de este vídeo enseñarte ejercicios prácticos para que mejores en este aspecto empezaremos descomponiendo poco a poco la figura femenina y esto ya lo he dicho en vídeos anteriores que la mejor manera para dibujar formas orgánicas en este caso el cuerpo humano es en primera instancia representarla con formas simples las articulaciones los brazos etcétera por medio de cilindros esferas o cualquier otro tipo de forma fácil de entender no te preocupes por los detalles al interior del cuerpo canaliza tus esfuerzos a bien dibujar la silueta recordando características como por ejemplo que las caderas de la mujer son generalmente más anchas que su caja torácica estos primeros bocetos nos van a servir para ayudarnos a comprender cómo representar de una manera simple las formas y la silueta de una mujer ahora el siguiente paso va a ser utilizar estas estructuras para recrear posiciones distintas a modo de práctica trata de variar en un máximo las posiciones aunque para empezar yo te aconsejo tratar de practicar posiciones simples y como te he dicho hace un rato no te preocupes por los detalles aquí lo que queremos es que te acostumbres a su silueta a sus formas que tu trazo se habitue a dibujarlas para poco a poco ir adquiriendo esos anhelados automatismos a la hora de dibujar el cuerpo humano y que al mismo tiempo te ayudará muy directamente a trabajar el famoso gesture terminado estos ejercicios vamos a ver luego cómo convertir esta estructura articulada maniquí en algo más orgánico y bien en esta segunda parte como vengo de decir naturalmente vamos a convertir todas estas formas simples en algo más estilizado aconsejo un previo estudio de la figura humana femenina por lo menos un poco para tener una idea de lo que son sus curvas básicamente lo que vamos a hacer aquí es unir las articulaciones tratar de transformar todas estas figuras en una sola pieza y una vez más concentra todo tu esfuerzo en interpretar bien la silueta y no en los detalles si las formas están bien realizadas y tienen coherencia realizar los detalles al interior del cuerpo se te hará muchísimo más fácil este trabajo para algunos podría llegar a ser un tanto complicado así que al terminar estas imágenes conceptuales te daré algunos ejercicios fáciles de aplicar que estoy seguro van a facilitarte esta tarea a veces en los comentarios me he encontrado con algunos quienes se les da difícilmente la representación del cuerpo femenino trataré con estos ejercicios a continuación de ayudar un poco a facilitar esta tarea de manera personal lo que más me ayudó y pienso que también lo hará contigo es trabajar las formas del tórax y las caderas en su conjunto busca formas predeterminadas para representar esta parte de la figura femenina yo te aconsejo relacionar esta figura con un reloj de arena sólo como inspiración y concentra tu atención a que las proporciones sean adecuadas también es importante que te des cuenta de la posición de las caderas con respecto a la caja torácica que como puedes ver está un tanto inclinada hacia adelante las líneas rojas son simplemente una manera de recalcar la estructura que puedes perfectamente utilizarlas para la creación de tus bocetos utiliza estas formas de manera regular y verás que poco a poco te irás acostumbrando a esto y se te irá facilitando la creación del cuerpo femenino ahora le damos lo mismo con la parte posterior donde como puedes observar la silueta no cambia lo que cambia es el posicionamiento de las formas que son las mismas en sentido contrario practica en consecuencia y una vez más presta una atención especial al posicionamiento de las caderas aquí dejaré algunos ejercicios donde voy a aplicar lo que acabo de explicar utilizaré las figuras antes vistas como base para dibujar los próximos bocetos entendiendo que el cuerpo es en cierta medida flexible sobre todo cuando hablamos del sistema torso cintura caderas terminados estos dibujos en unos segundos te daré una astucia bueno en realidad es un pequeño detalle para que fidelices aún más la figura femenina y bueno en esta última parte del vídeo voy a dibujar un poco a mi estilo para darte un consejo al momento de conectar los los miembros inferiores con los superiores los muslos con las caderas a mí me gusta mucho exagerar las formas como puedes ver y gracias a esto me será más fácil explicarte este pequeño detalle trata de remarcar o exagerar un poco esta pequeña protuberancia que se forma en el entrepierna exactamente en el músculo aductor esto como acabo de decir es sólo un pequeño detalle pero que hará que tus cuerpos los cuerpos que dibujes se vean más orgánicos algo más naturales bueno como última reflexión y mientras realizo esta pequeña ilustración me gustaría decir que mi manera de ver el dibujo al margen del hiperrealismo se trata de modificar la realidad exagerar formas tales como las caderas el busto los glúteos por ejemplo le dará a tu dibujo más sentido o por lo menos así lo veo yo un poco más de personalidad tu personaje se verá más atractivo y esto aplica a todo hombre animal que esté dibujando a un monstruo lo que quieras dibujar y cuando hablo de exagerar formas quiero decir agrandar pero también disminuir las trata de aplicar esto último que te acabo de decir y verás que de pronto poco a poco irás forjando tu propio estilo y bueno amigos y amigas no siendo más me voy despidiendo espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado que te haya aportado algo distinto si es así déjamelo saber con un like con los comentarios que como siempre lo digo y lo repito son muy motivantes muchísimas gracias a todos por haberse pasado por mi canal por haberme escuchado y nos vemos en próximos trabajos chao